Mi princesa Frente al apagón No llores Que el dolor se da En tres días Me verás por ti Pero mi corazón Esta Queda no tiene No sé por qué En tres días En tres días Más 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 Sé por qué, por las razas que están cuidándome Y no quieren salir y no me dejan dormir Y no quieren salir de mi, me guiar sé Y no quieren salir Y no quieren salir Y no quieren salir ¡Gracias!